Ha nacido una nueva lady en las redes sociales, hablo nada más y nada menos que de Thalía, quien nuevamente es polémica y trending topic, ya que pasó de ser Lady Bájate a Lady Trump. A través de las redes sociales se viralizó una fotografía que la cantante subió hace dos años a través de su cuenta oficial en Instagram, donde aparece muy feliz a punto de viajar a la Trump en uno de los helicópteros del actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Si bien es cierto, la fotografía ya tiene tiempo, pero por la controversia que existe entre los mexicanos y Trump, los fans de la también actriz decidieron mostrarlo de nuevo.